Vamos allá, vamos a situar. A ver, Siro ha contado lo que él ha visto desde el campo, que ha ocurrido con Arbelo. Además, se ha informado también de cosas que han pasado en el campo. Según Siro, provocación de Messi. Acaba el partido, Irene, ¿y qué ocurre? Bueno, a mí me consta que lo que ha pasado después del partido es consecuencia de las cosas que han pasado en el campo de este estilo. Bueno, como dice Siro, parece que Messi va diciendo cosas, de ahí las tortitas, también, reprochables, por supuesto. Me ha informado de eso y eso es verdad. Que pueda ser provocación mutua también. Bueno, yo cuento lo que ha pasado después del partido. Cuando salen los jugadores por la zona mixta del Madrid, donde hablan con los periodistas, dan directamente... Los jugadores salen del vestuario y dan directamente al parking, donde los jugadores del Madrid, en su caso, tienen los coches. Y en ese parking también está, bueno, un poquito fuera, está el autobús del equipo contrario, ¿verdad, Álvaro? ¿Tú has estado ahí? Vale. Bueno, pues, como dice Tomás, se ha visto a Messi desde el principio del partido, se le ha visto muy nervioso, estaba pasando algo, parecía que tenía piques con Sabelón o con Arbeloa. Bueno, pues, alguien que estaba en el parking, en ese momento, ha visto como Messi, cuando ha salido del vestuario, ha ido hacia Arbeloa, que ya se encontraba dentro del coche, con su mujer, y se ha encarado insultándole. Le ha llamado bobo, le ha llamado una serie de cosas. Iba con un empleado del Barça. No sé exactamente quién era el empleado, no sé si era directivo, si era alguien del cuerpo técnico, no lo sé. Pero este empleado se ha llevado a Messi, al autobús. También Arbeloa le ha dicho, anda, tira para arriba. La cosa no ha ido a mayores, pero Messi, según ha salido del vestuario, ha ido a por Arbeloa, a encararse con Arbeloa. Profiriendo una serie de insultos, se ha subido al autobús y ya está. Así que, parece que las cosas no se han quedado en el campo, como debería ser. Yo no he visto al Messi relajado, que disfruta jugando al fútbol. Creo que a veces digo, Cristiano parece que sufre en un campo de fútbol, y Messi disfruta en un campo de fútbol. O sea, es al revés. Hoy no se ha visto al Messi, que disfruta. Yo no sé si le tiene especial ganas al Madrid, o quería sentenciaría, pero, ¿no habéis visto un Messi diferente? Ha hecho un gran trabajo el Real Madrid. No, 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 no. Ha emparedado a Xavi Alonso, que diga, todo el mundo trabajando. No, si lo hemos dicho antes. Yo digo si habéis visto un Messi diferente.